El derecho preparado, viene, batea un elevado de foul, está buscando al faro hacia atrás, sigue al faro, tiene espacio, al faro hace la atrapada y termina ahí acostado en la malla, bien cerca del círculo de espera de los Mets. Segundo out the line. Tenemos que jugar detrás, I just can't get over that, que sigue pasando. Y es McNeon, es el bateador, el derecho, viene, al faro conecta, profundo, ahí va el batazo, hacia el jardín izquierdo, la bola, se va del cuadrangular. El oso de Cincelefo, Colombia, pega su bombazo número 10 de la temporada, y los Phillies con un racimo de 5 carreras toman el control del juego aquí, 5 por 2. Un videojuego, batazo fuerte, de Acuña, por el central, la pelota se va, se va, se va, se va... Y se va, y se va, y se va, y se va, y se va. Batazo este profundo por el jardín central, hacia atrás lo va buscando, da un salto, la bola, se va elevando. ¡Abrame la puerta porque me voy, adiós dice esa bola! El envío llega, elevado, profundo, a jardín central, la pelota, vuela lejos, para atrás, la bola, para atrás, la bola. Se vuela la barda Javier Baez. El número 33 de la campaña, on run de dos anotaciones, 2 a 0 cachorros en la primera entrada. El de Arizona, el disparo en 3 y 2, Reyes conecta, va de hit a terreno del jardín central, el juego se va a empatar. Reyes extiende su racha, 10 juegos consecutivos, dando de hit, produce carrera, responde Reyes. Los padres vienen de atrás, empate en el juego, dos carreras a dos, aquí en la tercera entrada. Por eso mencionaba lo cómodo que se siente y lo que ha aprendido. Trataron de sorprenderlo como lo hicieron, su primer turno que lo poncharon con recta adentro, aquí se preparó mejor y pudo darle la fuerza que tiene. El disparo, Reyes va a conectar hacia el jardín izquierdo, la pelota con fuerza, viaja de un brinco, la pelota está detrás de la barda. Cuadrangular y responde Franit Reyes. Produce aquí en la quinta entrada dos carreras más, con un swing los padres, toman la ventaja, se ponen al frente cuatro carreras por tres. Es un brinco del jardín izquierdo Chris Shaw, quien la barda argumentaba que algún aficionado... ... ... ... ... ... ... ... ... ...